Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde se encuentren. Este es un video de emergencia haciendo, prácticamente es el tercer video que hacemos el día de hoy. Vamos a revisar rápido Bitcoin. Pues no sabemos de momento si es un cambio de tendencia. Por el ritmo que tenemos aquí, se ve como un cambio de tendencia fuerte. Sin embargo, el plan aquí todavía continúa. No me ha cambiado todavía el esquema total en general de Wyckoff. Está por hacerlo, sí continúa bajando. Toco aquí. En lugar de darnos aquí un spring, nos está dando un sign of weakness. En cierto momento va a dar aquí un revés. Y si ese revés no llega aquí al canal, empieza a bajar. Ya es momento, yo creo que, pues, cada quien toma su riesgo de salir, de consolidar. Cada quien toma su riesgo o sus niveles de riesgo. Cada quien se quiere aguantar. Más, sin embargo, yo creo que, pues, como marqué los niveles aquí. Aquí es el POC y ya tocó. Puede que venga y pase tiempo aquí. O puede que se venga a este otro punto caliente. O puede que no... ¿Dónde está el otro? O puede que... Sí, o puede que se venga hasta aquí. No se sabe. Tenemos todavía todos estos puntos. 48, 46, 35 y 33. Son los puntos en los que puede llegar a consolidar. De momento, lo que yo estoy viendo es de que quizá... Y aquí ya empezamos a... Ya encontramos piso a esta bajada. Ahorita lo enseño. Enseño qué, pero... Ahorita... Perdón. Ahorita enseño por qué. Más tenemos que empezar a cerrar velas en azul. Tenemos que empezar a cerrar velas con volumen, pero en compra como estas. Aunque no tengan mucho cuerpo, pero en azul. Y luego empezar a que cambie un poco la tendencia. Azul, cortas. Luego azul, medianas. Luego azul, largas. Y agarra tendencia el cista. De momento, lo que yo estoy viendo aquí es... Vean. Si ven aquí el grosor de estas órdenes en el libro, es mayor que este. Hay más ventas en el libro aquí dando soporte. Claro, como pueden ver, se está ampliando muy fuerte en el libro. Limitadas de venta con limitadas de compra. Esta es la primera mitad, pero vean, están entrando. Si pueden ver, las brugas son entradas de compra fuerte. Está ronroneando aquí entre 50,500 y 49,000. Pero vean todo lo que hay. Las órdenes que están entrando de compra son altísimas. Y luego si vemos aquí también lo que... Un minuto. Lo cerré. No, aquí está. Ok. Vamos a poner aquí el order flow. El order flow aquí quiere decir... Esta vela aquí quiere decir que se está acabando. Cuando empiezan a cerrar aquí las clústeres, aquí así, quiere decir que se están acabando los vendedores. Los vendedores se están acabando. Aquí se está acabando. Aquí se está acabando. También cuando cierran así arriba quiere decir que los compradores se están acabando. Pero esta es una vela nada más. Vean todo lo que tenemos de velas rojas que nos indica. Esta se está acabando. Esta se está acabando. Esta se está acabando. Esta es ya prácticamente... Cada una de estas es una vela de una hora. Y miren, aquí hay una venta de 40,000 lotes. Estamos en Bybit. Tengo que averiguar cuánto es un lote. No sé si es un loter por dólar, pero no creo. Creo que estamos hablando de una cantidad fuerte. Eso fue lo que causó esta bajada. Alguien se asustó. Creo que es una ballena vendiendo. Tengo que confirmarlo, pero si lo está marcando aquí así, realmente no más de la nada. Es que realmente Atas identificó aquí un volumen fuerte de venta. 40,000, 44,721 lotes a 51,000 dólares. Aquí una ballena dijo, ya nos vamos. Yo vendo. Ok, bien, aquí estoy viendo que se están acabando. Está llegando a la exhaustiva prácticamente. Aquí también estamos, yo creo, por dar un cambio de tendencia. Como pueden ver, este no es volumen, este es delta. Entonces, no desarrolla porque están peleando compradores y vendedores. No están desarrollando porque aquí no hay ganador prácticamente. Tienen ya, pues, cada uno es una hora. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis que en base al flujo de órdenes, que son las de mercado, seis horas que no ganan ninguno de los dos. O poquito más las ventas, pero por muy poco. Entonces, todo lo demás se está compensando en el libro. Y el libro, como pueden ver, de momento, aquí hay más liquidez que aquí. Vean todo lo que hay. Si ven las órdenes que están entrando, ocho contra dos. Tres, seis contra tres. Cuatro, si ven como está cambiando muy rápido, está muy dinámico aquí. Está algoritmo contra algoritmo. Más, yo creo que aquí ya estamos al menos encontrando un punto en el que de aquí ya no va a pasar. Están demasiadas órdenes para que llegue a pasar. Y otra vez comparándolo con esto. Y aquí se determina que si aquí fue muy pareja la compra y la venta, que no desarrolló prácticamente el delta. Todo fue entonces, perdón que estoy intercambiando, pero unas son órdenes de flujo y otras órdenes. Unas son limitadas y otras de mercado. Entonces, si en las órdenes de mercado no se desarrolló el delta, quiere decir que todo fue en base aquí. Todas estas ventas que ven aquí fueron desarrolladas a puras órdenes limitadas. ¿Ok? Entonces, si aquí ya la liquidez está siendo, pues de momento, digamos, hasta cierto punto balanceado o más grande, nada más este pico aquí. Pero vean, está, en general está balanceado o un poco más aquí. Pero ya hay cierto balance, es a lo que voy. Entonces, yo creo que si ya hay cierto balance de ambos lados, al menos ya encontramos el precio. Ahora, ¿qué falta? Bueno, pues falta que aquí empecemos, como digo, a cerrar en velas azules. Aunque sean pequeñitas, pero velas azules, positivas. Y luego que las velas empiecen después de eso a desarrollar. Pero tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos 20 horas que no ha cerrado ni una sola vela azul o una sola vela positiva. ¿Ok? Y volvemos a lo mismo. Esto, aunque sigue aquí hasta que no baje más, que no desarrolle aquí. Mientras que esté aquí el clúster, aquí abajo, aquí abajo. Bueno, esta es la que está en desarrollo. Mientras esté aquí abajo, quiere decir que la probabilidad de que las siguientes que, que las siguientes que abran vayan a ser positivas. Estamos por dar un revés, yo creo. Nada más es cuestión de esperar. Todo este análisis es en base a volumen. ¿Ok? Casi no hice análisis Wyckoff. Nada más estamos aquí. Lo único que dije fue, o lo único que mencioné es que estamos aquí en un sign of weakness. Esos son famosos por dar reveses, pero es muy temprano para empezar a hablar de algún revés en cuanto irnos o inclusive seguir en tendencia y cambió la tendencia. Es muy temprano para hablar de todo eso. Lo que sí es que tocó un poco. Yo creo que aquí entró liquidez. Vean todas las ventas que entraron. No ha entrado liquidez a este nivel. No ha entrado liquidez a estos niveles. Entonces, hay que esperar que abran. Es ya tarde aquí en Norteamérica. Hay que esperar que abran los mercados asiáticos a ver cómo responden. Y atentos. La verdad, no estamos bien. Al contrario, estamos mal. No para de bajar. Llegó a 48, 48,500. El siguiente target es 46,900. Cada quien mida su riesgo. Y recuerden, si alguien pierde mucho, ya tenemos opciones. Antes era perder y pues la única opción era volver a seguir tradeando o si no, ya pierdes. Nos podemos venir fácilmente. Perdón, aquí rápido. Nos podemos venir, cambiar a monedas estables. Venir a intereses muy buenos en monedas estables. Te vas a tardar, sí. Te vas a tardar uno o dos meses. Depende cuánto se haya perdido. Se ha perdido mucho en general en el mercado. Pero ya hay otra opción. En lo que la mente se despeja. En lo que, perdón. Realmente tengo que practicar español. En lo que la mente se despeja. En lo que la mente cambie un poco. En lo que practicas un poco tu trading. Puedes ponerlo aquí. Y te está pagando a diario. A diario, a diario. Y tus monedas están en moneda estable. ¿Ok? Bueno, esto es nada más un tip. No quiero decir que cada quien tome sus decisiones, por favor. Es lo que yo si me salgo, lo que voy a hacer. Voy a cambiar parte de mis altcoins. Y las voy a venir a meter aquí. ¿Ok? Bueno. Un saludo a todos. Este, es el último reporte del día. A menos que las cosas empiecen a cambiar drásticamente. Yo estoy con un dedo en el botón en salirme de mis altcoins. No de Bitcoin, Ethereum. No de las monedas grandes. De las monedas pequeñas. Estoy con un dedo en el ratón de salirme. Y de cerrar unas posiciones grandes que tengo. Este, voy a hacer otro video si es que me salgo. Nada más anunciando que me salí. Eso quiere decir que rompió alguno de estos niveles y que anda por aquí ronroneando. Estoy de momento aguantando. Pero no me muevo de la computadora. ¿Ok? Si alguien quiere o si alguien necesita soporte y quiere unirse al grupo de Telegram. Ahí nos estamos soportando y prácticamente contándonos chistes en estos momentos difíciles. Déjame tu comentario. Si te gustó, dame tu like. Y si no te gustó, dime qué no te gustó para corregirlo. Estoy practicando más mi español. Hasta luego. Saludos y buenas noches desde Vancouver, Canadá. Bye. Saludos y buenas noches. 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 Gracias.